Hola, ¿qué tal? Soy Johannes y hoy es una otra película para vivo en España y hoy la temática es cambio la casa porque nosotros tienes una casa en el centro de la ciudad pero la amiga que alquilar la casa para nosotros pregunta nosotros que voy más rápido y al final quieres nosotros voy hoy en la otra casa y bueno es un poco muy rápido al final toca las cosas en una bolsa y cartones y voy en un día pero claro nosotros tienes no muchas cosas porque voy con un gran viaje pero al final es también un poco mal porque es muy rápido en un día y normalmente nosotros piensan nosotros voy en Augusto y no dos semanas antes pero pasa nada eso es la vida y después nosotros limpio la casa y compro un poco de cosas para la casa y también mi jefe pregúntame que quieres trabajo hoy para tarde en mi tienda y yo bueno que sí porque no y después yo trabajo de toda la semana hasta las 8 a las 3 de mañana so bueno un poco mucho trabajo pero pasa nada eso es la vida y tú quieres dinero es importante comprar un trabajo más so tú quieres un poco de preguntas para mí hablo en los comentarios abajo y después yo lanzo a ti ¡Alego!